Casaronme mis ojos, mis oídos, mi voluntad, mi propio entendimiento, dando con la razón consentimiento al consejo de todos mis sentidos. No tan precipitados ni atrevidos que los cegase un loco pensamiento, que antes que en este mar del casamiento los ha embarcado el alma prevenidos. Amor, yo te agradezco las porfías con que tantos dulcísimos engaños rindieron hoy las altiveces mías, y cuando de este bien resulten daños, por el placer de los primeros días, te perdono el pesar de muchos años.